Cerca de 1.400 electricistas participarán como proveedores del Estado a través del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Ellos serán parte del catálogo dinámico inclusivo del servicio de conexión eléctrica para las cocinas de inducción. Cada proveedor se tiene planificado que pueda hacer 74 instalaciones por mes, a un coste de aproximadamente 33.88 dólares por instalación. Con esta iniciativa se espera potenciar fuentes de trabajo y reducir los niveles de desempleo. Los electricistas que se inscriban pasarán por un proceso de formación que lo realizará la empresa eléctrica Quito, con el Servicio de Capacitación Profesional SECAP. Durante el año 2015 vamos a cambiar cerca de 2 millones de medidores a nivel nacional por medidores de 220 voltios. Para eso se necesita personal capacitado y calificado que apoyen este contingente. Hasta este 5 de marzo el CERCOP receptará las carpetas de los electricistas interesados en participar en este programa. Información con la que se realizará la base de datos para el catálogo de instalaciones eléctricas de cocinas de inducción. Para los técnicos, esta propuesta genera expectativas positivas. Es una oportunidad muy grande para ejercer nuestra profesión. Es bueno que tomen en cuenta a los trabajadores, ya que en obras grandes los que se llevan son los dueños de las empresas del dinero, mientras que a nosotros los empleados nos pagan muy poco. Actualmente en la empresa eléctrica Quito se registran 45 mil solicitudes para el cambio de instalación eléctrica. Olga Velasco, Ecuador TV